Un día más, un año más que voy perdido en la neblina en esa niebla de la noche parisina que te dejaste para nunca retornar Yo te llamé, Mimi Pinzón porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta y el mismo mal y su final te castigó Mimi Pinzón yo te soñé en la novela de Busset y te encontré después en mi destino que cortos fueron los caminos de los sueños y que van los empeños por salvarte de la muerte sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad Mimi Pinzón aún te busco por las calles de París igual que ayer te veo y te presiento pero es inútil ya no vienes a mi encuentro Mimi Pinzón Estás en mí te vuelvo a ver y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas igual que ayer, igual que hoy y siempre igual Mimi Pinzón yo te soñé en la novela de Busset y te encontré después en mi destino que cortos fueron los caminos de los sueños y que van los empeños por salvarte de la muerte sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad Mimi Pinzón aún te busco por las calles de París igual que ayer te veo y te presiento pero es inútil ya no vienes a mi encuentro Mimi Pinzón Mimi Pinzón Gracias por ver el video